...cáritas. Cuando el doctor Marco Pau... ...nos dijo de lo que posiblemente nuestra hija iba a padecer... ...arrodillada en la cama pedía por Dios, ¿por qué no me había malado esta prueba con nuestra bebé? Porque pensábamos que nuestra hija se iba a morir porque... ...estaba tan pequeñita y que... ...el doctor viniera y le dijera todo eso. Fue un golpe terrible. Pues ha estado en tratamiento sobre su enfermedad... ...y gracias a Dios y con cuidado que se le ha dado la niña. La vemos hasta lo que cabe, la vemos bien, es activa, va y viene con sus rutinas normales como cualquier niño. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con nosotros solos sabiendo que son unos tratamientos, unos análisis que son costosos? La verdad que nos han valido porque nosotros pues somos una persona de Caso Recurso y... ...y mi familia en lo personal estamos súper agradecidos con ustedes por ser unas personas que después nos han apoyado y nos han dejado solos. La prueba de tanice en mi vida significa mucho. La verdad es que sin esta prueba nosotros estaríamos con una vena en los ojos, aunque siempre lo andamos viendo en cualquier letrero, pero muchas veces se nos puede pasar por algo. Y sinceramente quisiéramos que este programa no se agotara, sino que siguiera más adelante porque cuántas personas no hay que realmente lo necesitan, necesitan un apoyo, una ayuda. Ya, ahí corto. ¿De qué hablaba la señora? ¿Qué decía la señora? No decía nada. ¿Qué decía la señora? ¿Vieron cómo se sentía la señora, no? Estaba devastada. Por eso, nadie sabe lo de nadie, o sea, tú, tú, aquí tienes que ser empático, ¿correcto? 100% empático. ¿Me dejo entender? ¿Contra qué enfermedades son útiles las células madres? También se puede trabajar con células madres, mira. Son muchas, son muchos los casos. Muchos los casos. Ya, a ver, vamos a ver el de arriba, para terminar. El de acá. Y me resúmene, porque lo está siendo grabado, ¿ya? Lo resumes. Como siempre, la publicidad. Ahora. Entender cómo funcionan las células y los organismos vivos, y saber qué partes se degeneran y causan las enfermedades. Ese es el objetivo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Veamos cómo lo consiguen. Les invito a visitar el IRB, un centro de investigación biomédica, creado en el año 2005 y ubicado en el Parque Científico de Barcelona. Pasen y vean. El objetivo del IRB es hacer investigación en biomedicina. Es decir, entender cómo funcionan las células, cómo funcionan los organismos vivos, qué partes se estropean y de esta manera causan enfermedades. Esta parte detengo. ¿Qué es lo que hace esta organización? ¿Qué dice ahí abajo? ¿Puedes leer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una investigación biomédica. ¿Pero en dónde? ¿En qué campo? ¿Cáncer y qué más? Metástasis. Metástasis, para que entiendas, es la etapa final del cáncer. Es un cáncer generalizado. Cuando ya tu cuerpo se ha podrido, ya no puedes hacer nada. Eso es metástasis. Te lo estoy haciendo de forma más coloquial. Eso significa metástasis. Tu cuerpo ya no sirve. Está totalmente... Tienes infección generalizada ya. El cáncer se ha diseminado a diferentes órganos. No puedes hacer nada. Ellos están haciendo investigaciones en cáncer y metástasis. Mira. Desde el 2011. Vaya. Aquí en el laboratorio de péptidos y proteínas del programa... Ah, ya. Eso me gustó. ¿Qué está haciendo? ¿En qué laboratorio? ¿Qué laboratorio? ¿Qué cosa analiza? Péptidos y proteínas. Péptidos y proteínas. Proteínas. Ahí está la clave. La clave es la síntesis de proteínas y los péptidos. Los nucleótidos. ¿No? Los péptidos. Los aminoácidos. ¿Me dejo entender? Ahí están las respuestas. De todos los males. Por eso analizan proteínas. Proteínas, proteínas, proteínas. ¿Correcto? Queda un minuto más para terminar. Ya voy a dejar un minuto más que corra. ...molecular del IRB. Investigamos cómo deben ser los fármacos del futuro. Principalmente estamos trabajando en cáncer y en enfermedades del sistema nervioso central. Alzheimer y esquizofrenia. Es muy importante que los fármacos puedan llegar al cerebro. Existe una barrera en nuestros cerebros que no permite que estos fármacos lleguen al cerebro. Entonces, una de nuestras principales líneas de investigación es saber qué es lo que tenemos que hacer para que los fármacos puedan atravesar la barrera y dirigirse a nuestros cerebros. En el programa de oncología estudiamos cómo los cánceres de colon son capaces de generar metástasis. La idea a largo plazo es identificar a aquellos pacientes que están a riesgo o no de recaer en la enfermedad después del tratamiento terapéutico. Uy, acá hago pausa para cortarlo ya. ¿Dónde aparece este cáncer? Mira, léelo. ¿Dónde sale ese cáncer? ¿Dónde sale ese cáncer? ¿Dónde sale ese cáncer? En el colon. Sale en el recto. Sale en el recto. Es un tubito. Es un tubito. ¿No? Y la parte final de ese tubo es el ano. Ahí sale ese cáncer. Cáncer te puede salir en cualquier parte de tu organismo. No solamente en la boca o en la piel. También sale en el estómago. Bueno, chicos, hasta aquí no me dejamos porque ya no hay más tiempo. Sí, ya no hay más tiempo. Hasta aquí no me dejamos la clase. Nos vemos el día viernes. Y por favor, vean los videos y resuman los dos videos. Resuman lo más importante, lo que tú has entendido. Lo que tú hasta ahorita estás entendiendo. Resúmelo y lo detallas ahí. Esa sería la pregunta final. ¿Correcto? Lo demás está sencillo porque es de toda la clase. Esto es para complementar lo que hemos hecho. ¿Correcto? De células. Te das cuenta, ¿no? Que hacen investigaciones. Aquí también en Lima se hace, pero es muy poca. Es muy poca por no decir pobre. ¿Correcto? Hasta aquí no me dejamos. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Espero que les haya gustado la clase. ¿Correcto? Chao. Ya me voy ya. Gracias. Chao. Cuídense. Cuídense. Chao. Hasta el viernes. Hasta el día viernes. El de la señora me dio mucha pena. Chao.